La perrita que fue abandonada, fue adoptada, y ahora es rescatista en el cuartel, según preguntan. Qué bueno, qué bueno. Vamos a compartir esta historia. Un día, me acuerdo un lunes por la tarde, en una caja, en una sábana, me llevé a Luna, al departamento, una perrita, aproximadamente tenía 45 o 60 días, así que enseguida le buscamos un nombre, le elegimos el nombre de Luna, y así fue creciendo. Con el tiempo fuimos jugando, y una cosa u otra, la casualidad llegó a que dijimos, bueno, ya que estamos bomberos, vamos a aprovechar y vamos a darle una utilidad. Así que, bueno, me dijeron, me aconsejaron, ¿por qué no probás a adiestrarla para un perro de busca y rescate? Y bueno, con el tiempo, la llevé después de la castración, porque fue castrada responsablemente, y empecé a llevarla en mayo, aproximadamente, del año pasado, a un campo de hígueras, en una quinta de hígueras, y ahí empezamos. Empezamos con el adiestramiento de la Luna, y seguimos. La idea es transmitir un poco el mensaje de cuidado responsable de mascota, por lo menos el no abandono. Eso habla un poco cómo impulsionamos como sociedad a tantos animales tirados en la calle, en situación de abandono, y otra gente, a la cual le agradece a la Fundación Manos por Pata, y toda la gente que trabajó detrás, porque esto fue un proceso, una cosa llegó a la otra, y fueron muchas manos, que hoy de alguna no está acá. Quizás hubiera estado en casa, haciendo nada, no sé. Pero bueno, hoy está acá, y hay que darle para adelante. Muy lindo estar. Bueno, nos vamos...